Hablen hinchas sinaizas, acaba de salir una noticia importante en Boca Juniors. Confirmado nuevo refuerzo, mediocampista ofensivo puede llegar en cualquier momento. Fíjate. Si bien es cierto que Boca logró cerrar sus dos primeros refuerzos, tanto Lucas Blondel como Lucas Janssen, y que también espera la llegada de Dinson Kovani, la realidad es que el Consejo de Fútbol está lejos de quedarse de brazos cruzados. El Sinaiz seguirá buscando jugadores para reforzar al equipo de Jorge El Mirón. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en Boca Juniors, suscríbete ya al canal y deja tu like ahora mismo. Avanzando. En este sentido, Boca señala que el mercado local se sigue fortaleciendo y es que Talleres de Córdoba cuenta con varios jugadores que Juan Román Riquelme considera interesantes. Uno de ellos es Rodrigo Garro, mediocampista ofensivo que viene de hacer una gran temporada y que además dejó a River sin esperanzas de ganar la Copa Argentina. Boca debe ganar y continuar con su racha ganadora. ¿Qué debe cumplir Boca para conseguir a Garro? La directiva del equipo cordobés quiere cambiar a Garro por un jugador de Boca y además recaudar algo de dinero. En este contexto, fue el periodista Claudio Sibielo quien reveló las pretensiones de Talleres. Fazi ha pedido un porcentaje del pase de equi e ir a jugar a Talleres. Lo veo complicado. Hinchas de IA y Boca Juniors, en su opinión será una buena negociación. ¿Sí o no?